Música Música Viste a correr de los años y tú me estabas abandonada Música Y aquella cruz de madera que aquí cuenta de trozar De marquillas iniciales y aquella cruz contada La tierra y no olvides que no ella es nada Música Amigos sinceros, amigos, bendiciones de mi madre Música